Y las máquinas y maquinarias carcomen sensaciones, clasificadoras, numerarias, sintéticas, clasifica, reductoras de humanoides mecanizados, dientes de engranes, y por adictivos, adictos a ídolos plásticos. En una calle con puertas de roble, un hombre pobre pide limosna, ninguna puerta se abre, ladra una mascota, un mediodía cualquiera, el sol, a pleno brillo. La ciudad, caliente de fría, sin sombra de árbol que la proteja, ni plantas, ni animales, se adoptan mascotas, utilitarias piezas de la maquinaria. En la plaza concurrida, un músico de calle, interpreta melodías, concurrido le pasen de lado. Una mujer sentada en la banca, mirada caída, en la plaza ardiente de fría. Si la suerte ayuda, una becanora que aún no ha caído, trinará, a manera de resabio emotivo, sentimiento a la ciudad, caliente de fría. Las mujeres, los hombres, se buscan de noche compañía, para contarse mentiras y falsas idolatrías, arengas fáciles, para quitarse el espejo, el espeso pegajoso, de la ciudad, caliente, sin sombras de árboles que transminen tibio afecto. Caliente de fría la ciudad, donde autómatas, piezas de máquina, sujetos con cabeza que asemejan, trinquetes, tornillos, maquinaria de maquinadores, la ciudad deprimente de fría. Bajo un puente, y en el centro concurrente, vagabundos con olores fétidos de extraños, olores de aditivos, enseñan risa fría, muecas sin sonidos, risa de quejidos, un mediodía cualquiera, el sol, apreno brillo, el hombre, en puerta de roble que no abre, el músico de calle, con algunas monedas, solitarios en la noche, se busca en compañía, y desprenderse, el pegajoso espeso de la ciudad, de la ciudad, caliente de fría. La mujer de mirada caída, se conduele, alimentará a sus hijos, qué será de ellos, piezas de la máquina, plásticos, sintéticos, y humanoides, sujetos con cabeza de azul uniforme, y de traje y corbata, recitan el instructivo de la maquinaria. Legaloy de código, ensamble de las piezas, suena una alarma, se vacía la plaza, las cabezas de la pieza, mueven miembros abajo del trinquete, se acoplan funcionales, a funciones funcionarias, la maquinaria. La maquinaria de la máquina, la ciudad caliente de fría. La maquinaria de la máquina, la maquinaria de la máquina, la maquinaria, la maquinaria. ¡Gracias!